Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad, me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer Para ganar hay que perder, lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Y esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Hasta luego Chau.